vamos una vez más con otro vídeo en el cual les voy a enseñar a cómo dividir nuestro texto en dos columnas en otros vídeos ya les explicado cómo hacer el título con formas y también cómo ponerle un borde a nuestro documento los links de esos vídeos se los voy a dejar ahí en la descripción para que ustedes si quieren realizarlos ahí van a estar bueno aquí estamos con un documento el cual lo vamos a dividir en dos columnas ya lo tengo aquí escrito entonces para hacerlo voy a seleccionar el texto lo selecciono manteniendo el botón presionado del ratón botón izquierdo lo dejo presionado y lo empiezo a mover hacia abajo para que se vayan seleccionando todo el texto una vez que haya completado yo la selección suelto el botón izquierdo del ratón me dirijo me dirijo a la opción de disposición si aquí estamos y luego nos vamos al botón de columnas y elijo dos y nuestro texto ya se convierte en dos columnas igual si lo quiero si yo tengo un texto de dos columnas y lo quiero regresar a una sola columna igual hago el mismo procedimiento selecciono todo el texto y una vez que haya seleccionado todo el texto me vengo al botón de columnas y selecciono una entonces de esa forma nosotros podemos convertir un texto de una columna en dos columnas también podemos hacer una combinación como una combinación una combinación es que tener una parte del texto en una columna y la otra parte del texto en dos columnas o más entonces para eso selecciono el texto que yo voy a querer que va a estar en dos columnas pero en este caso estoy seleccionando la parte de del medio de mi texto me voy al botón de columnas y elijo dos columnas y aquí y aquí ya me muestra la el texto que yo tengo seleccionado en dos columnas entonces de esta manera yo tengo un documento en donde mi texto está combinado tiene una parte de los párrafos está en en una columna y la otra parte en dos columnas igual si yo quiero convertir lo que esté en dos columnas a una sola columna vuelvo a seleccionar me voy al botón de columnas elijo una columna y ya lo y ya lo tengo y ya lo tengo entonces esta es la la forma en como yo puedo convertir como yo puedo dividir mi texto en dos o más columnas bueno espero que les haya gustado nos vemos para la próxima si te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cuando suba nuevos vídeos te lleguen las notificaciones estaremos subiendo vídeos los lunes y viernes de cada semana saludos